Muy buenos días, ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Hoy nuestro periódico del diario MX son las 11 de la mañana con 6 minutitos, así usted el día de hoy lo puede encontrar. Mi nombre, ya lo conoce, soy Paco Aguilar, hoy es martes 13 y lejos de toda superstición, ojalá que le vaya de maravilla. Hoy hay un amplio potencial de lluvias en muchos municipios del estado y bueno, pues allá en el sur de Tampico, Altamira y Madero, hoy, mañana y pasado también, pues por allá se están registrando lluvias que el día de ayer también se registraron en los demás municipios. Hoy hay potenciales de lluvia, pero pues en días subsecuentes parece ser que se disipan estas posibilidades, irá acrecentándose la temperatura ambiente a lo largo de estos días, que bueno, pues el día de mañana parece ser que entra también lo que denominan la canícula y entra básicamente con días pasados de lluvias. Ojalá que a mi tío este un poquito el calor de lo que los días más calurosos del año se presentan, se supone que a partir de mañana hay 40 días, pero hoy nuestro periódico el diario MX, así te lo presentamos los titulares, hoy martes 13, exigen, sí, exigen regreso de la policía municipal, una nota que reacta a Rogelio Rodríguez Mendoza, y es que tras considerar, mire usted, un fracaso la militarización de las corporaciones federales, la ordenación no gubernamental, demandan que sean las locales quienes luchen por reducir cada vez más los altos índices de delincuencia en nuestra entidad Tamaulipeca. ¿Usted qué opina? Bueno, pues están demandando así también como ciudadanos y empresarios que regrese la policía municipal, esto te lo puedes encontrar en nuestras páginas de nuestro periódico el diario MX, en toda la nota completa por nuestro compañero Rogelio Rodríguez Mendoza, y además en otra situación, en la policía estatal, usted también se puede encontrar esta nota, es que no admiten ni a chaborrucos, ni a gente de estatura, pues no muy, estatura, pues mediana, no admiten a chaparros. Así que, pues la Secretaría de Seguridad Pública en el estado cerró la puerta de ingreso a los mayores de 40 años de edad, en el caso de quienes se aspiren a formar parte de esta corporación, la policía estatal, y a los que rebasen los 35 años que busquen con, pues obviamente, pues contratarse como custodios penitenciarios, y además de todo esto, pues también hay un límite de estatura, y los chaparros no entran también en esta demanda de policías estatales, así que bueno, pues si usted tiene pensado ir a buscar empleo a la policía estatal, o quiere integrarse, pues bueno, tiene que ser menor de 40 años, y ser de estatura, pues ahora sí que de complexión alta. Además, en otra situación, pues se registra el día de ayer COVID, pues una ligera baja, se dieron 113 casos, con lo cual ya suma, pues un acumulado en Tamaulipas de 62,139 casos, al igual que pues lamentablemente la cifra de defunciones ha ido como quiera aumentando a 5,472 acumulados, lamentablemente, de fallecimientos, por eso se invita a la población a que se siga cuidando. Hace un momentito estuvimos en la unidad médica de donde vinimos de allá, unidad médica familiar, la clínica 67, y ahí mismo nos dijeron que sigue esta tercera ola, y hay que seguirnos cuidando, hay que seguirnos cuidando. Hoy en nuestra barra de Facebook, no se puede usted perder a las 3 de la tarde, nuestro compañero Luis Sosa, porque te estará llevando la información de Killboard, la mejor información en cuestiones de aplicaciones, y de lo que deseas saber de Gadget, acerca de tu teléfono celular a las 7.40 de la tarde, mantente al día con Fara Mercado, y por supuesto que te invitamos a que sigas en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, entre otras noticias, el día de ayer fue el día del abogado, y pues cayeron 80% sus ingresos, los ingresos de abogados, y así lo celebraron. Una nota que redacta Francisco Medina Guerrero, y te invitamos a que la leas porque Gilberto Avalos Martínez dice que pues fue impacto del COVID-19, duramos seis meses sin trabajar, hubo una afectación en todos los rubros, muchos de estos despachos han cerrado sus puertas debido a que no hay trabajo, no hay empleo, y sobre todo no hay dinero. En pues la nota de sección deportiva, así te la presentamos el día de hoy, porque corre caminos, está siendo investigado la Federación Mexicana de Fútbol, analizará la información financiera del equipo victorense, por una posible malversación de fondos. Ahora se encienden los focos rojos, pero ahora sobre el equipo naranja, el ave naranja, se tambalea, veremos qué pasa y qué sucede con esta investigación de la Federación Mexicana de Fútbol, acerca del corre caminos, toda la información completa dentro de nuestras páginas, además en Tokio ya falta poco, faltan nueve días, pasará Tokio, y en gente, pues las rapiditas, Tamaulipecas, las noticias, en corto la puedes encontrar en nuestra sección de gente. Te invitamos a que leas nuestro periódico, el diario MX, además en nacional la remete oposición por caso de medicinas, esto que aún sigue padeciendo y sobre todo para las personas que padecen cáncer, califica a Anaya al gobierno de inepto, soberbio y corrupto. Ricardo Anaya es lo que dice, usted que piensa, pero sí hay una realidad y es que hay falta de medicamentos, además la canícula calmará las lluvias, entre otras noticias, y ojalá que no sea el caso, porque, pues de ser así, vendrán tiempos muy calurosos para la entidad Tamaulipeca. Te invito a que leas, a que adquiera nuestro periódico, el diario MX, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, nuestro portal web, y también, por cierto, nuestro ejemplar diario. ¿Qué dice Mailito hoy, martes, martes trece? Buzo, Buzo y Caperuzo, el activismo político crece y crece, sobre todo en Morena. Todos se dicen amigos, cercanos al presidente, y todos quieren actuar como él. Aquí el problema es que nadie ha dicho cómo van a escombrar el tiradero que hay en Tamaulipas. Y peor aún, peor aún, nadie ha dicho cuál será un proyecto. Mientras tanto, la población sufre, crece, que la esperanza va a llegar algún día. ¿Llegará? ¿Llegará? Es nuestra gran pregunta. Así la pinta, Mailito. Feliz martes trece, trece de julio del dos mil veintiuno. Pase un maravilloso día, y a pesar de que es un martes trece, tiene que ser maravilloso para usted. Siga en serio, cuidando. Todos formemos una barrera en serio contra el COVID diecinueve. Periódico, el diario MX, la veracidad de la noticia. Gracias, buen día. Feliz martes. Feliz martes.